Ok, estaba en el video anterior por crear un rectángulo para luego revolucionarlo y obtener un cilindro. Entonces les decía que yo puedo seleccionar acá, fíjense que ahí está preseleccionado el origen este. Le voy a dar un clic aquí, arrastro a cualquier parte, eso no importa por ahora, le damos acá y ya creé el rectángulo. Botón de la derecha, clic y ahí tengo, desaparezco esto. Recordamos, vamos a recordar, de otra manera es más robusto, como les he comentado ya en dos o tres ocasiones, tener toda esta data en una hoja de cálculo y luego usarla. La memoria humana, aunque puede ser fiel en muchos casos, en otros casos no es tan fiel. Entonces, vamos a hacer, recordamos, la altura del cilindro que habíamos creado es de 40 milímetros y el radio es de 50. Entonces, fíjense, si yo voy a rotar esto, como lo estoy pensando a hacer por el eje Z, entonces, esta longitud, la longitud de este segmento va a coincidir con el radio del cilindro. Y la longitud de este segmento va a coincidir con la altura del cilindro. Entonces, colocamos acá, le decimos, le... Vamos a hacer una cosa, es una buena costumbre estar viendo aquí en tarea, como los mensajes que aparecen por acá, eso es importante. ¿Sí? Porque si a veces ocurren errores, que nos lo dicen acá y la forma de estar pendiente es estar acá. Entonces, mi recomendación, aunque lo estoy haciendo porque parece que es muy sencillo, pero es bueno mantenerse aquí en tareas cuando estamos en esta parte. Y entonces, ya tenemos aquí, como les decía, tenemos aquí las cuatro líneas, tenemos las restricciones, y ahora, esto todavía está subrestringido. Vamos a leer acá que dice que el croquis está subrestringido con dos grados de libertad. Ok, pausa, denle pausa para averiguar, para que resuelvan cuáles son los grados de libertad que tiene este cuerpo. Ok, pausa, listo, vamos a que... yo creo que ya lo tenían, pero bueno. Los dos grados de libertad que tiene esto son la longitud de estos lados verticales y la longitud de los lados horizontales. Entonces, vamos a empezar a restringirlo para que quede completamente restringido. Dos grados de libertad, vean para acá, le impongo aquí que esto tenga una, digamos, una longitud horizontal, de, recordamos cuánto era, de 50. ¿Sí? Eso va a coincidir con el rayo. Y ahora, vemos lo que está acá, dice, croquis bajo restringido. En este caso, lo que esto significa es que tiene todavía un grado de libertad. Ok, y si intentaran arrastrar este punto, por ejemplo, a la izquierda o a la derecha, no se puede. Arriba y abajo sí se puede, pero más nada. Entonces, vamos a quitarle el otro grado de libertad para que el croquis esté completamente restringido. Selecciono, fíjense que ya esto está completamente restringido, está restringido, mejor dicho. Está ahí un verde clarito porque así lo hace Fricat para hacer notar de que está parcialmente restringido. Entonces, le damos aquí un clic, le damos aquí un clic y entonces imponemos el otro, la otra restricción. Y con esto, fíjense que el croquis está completamente restringido. Y lo leemos por acá, croquis completamente restringido y por acá nos damos cuenta de que esto está en verde. Ok, vamos ahora a revolucionar esto. Entonces, cerramos aquí, close, y ahí tenemos entonces el croquis, que es un rectángulo. Y vamos a colocar aquí esto, los planos y los ejes, para poner en relieve, que yo voy a rotar este cuadrado alrededor de este eje que es el eje Z, ¿está? Entonces, cuando yo roto este rectángulo voy a obtener el cilindro. Ok, hay un detalle, cada vez que vayan a hacer una extrusión o una revolución, el croquis que se va a utilizar tiene que estar completamente, estar cerrado, ¿sí? Vamos a terminar esto en la siguiente clase. Invitación, otra vez, a que se suscriban a mis canales de Odyssey y de YouTube, y a que compartan, y a que le den like si les ha gustado. Saludos.